El 7 de abril del 2015, el que fuera piloto de Barack Obama en 2008, con 28 años de experiencia volando, Andy Danzinger, afirmó que en 1989, volando a 15 mil pies de altura, observó un disco volador no identificado. Y por eso publicó un artículo en el The New York Daily News con el título ¿Los pilotos pueden creer en ovnis? La mayoría sí lo hace. Aquí la historia de mi encuentro cercano, escribió el piloto Andy Danzinger. Señala que muchos pilotos han visto ovnis, pero que no hablan de ello. En mayo del 2015, habló de su avistamiento ovni en la televisora Fox News. El avistamiento del ovni discoidal fue el 10 de abril de 1989, cuando Danzinger era un primer oficial de una aerolínea de Estados Unidos. A las 8 de la noche despegó de Kansas City para dirigirse a Waterloo, en Iowa. Cuando volaban a 15 mil pies, ocurrió lo inesperado. Un disco volador muy grande volaba junto al avión. Sin lograrlo, trataron de identificar qué era ese disco volador. Según escribió Danzinger, el avión se mantuvo 20 o 30 minutos en su altitud de crucero. Y en todo ese tiempo, los pilotos observaron el disco blanco, apenas visible entre las nubes y luego vieron una esfera enorme. Andy Danzinger señaló que habló hasta ahora, porque en los 1980, las personas y los medios ridiculizaban el tema. Andy Danzinger dijo que el gobierno de Estados Unidos investiga los reportes de objetos extraños, y hablar de ovnis pone en riesgo la carrera de los pilotos. No obstante, considera que es verdad y que alguien debe decirlo. El piloto Andy Danzinger considera que es muy importante decir la verdad sobre la realidad de los avistamientos de ovnis observados por pilotos. Presentando estos avistamientos y reportes en los medios, es la forma en que se puede llegar a que se reconozca oficialmente el fenómeno ovni extraterrestre.